Consejos para el dinero de John D. Rockefeller. Soy Gemma Albarracín, soy psicóloga y hoy vamos a ver consejos para hacer dinero del hombre más rico de todos los tiempos. Vamos allá. Bien, este señor es un personaje que, bueno, de su época, famoso en todo el mundo, en todas las épocas, al final se ha concluido que es un genio, que era un genio, porque la verdad es que ha llegado a ser la persona más rica de todos los tiempos. Entonces, incluso las personas más ricas de hoy en día no igualarían su fortuna. Tendrían que juntarse dos o tres personas ricas del presente para igualar la fortuna que hizo este señor. Y además tiene más mérito cuando naces pobre, en una familia pobre y analfabeta, en la que su padre era ladrón de trenes y su madre era ama de casa. Entonces, tiene mucho más mérito que todo lo que consiguió este señor y desde dónde fue, desde dónde llegó. Vamos a analizar un poco la trayectoria y cómo hizo Rockefeller tanto dinero. Bien, el primer consejo que daría Rockefeller hoy en día, si estuviera con nosotros y hubiera la suerte de tener una entrevista con este señor, es que empieces a desarrollar hábitos de venta lo más pronto posible. Él comenzó su vida vendiendo caramelos en su colegio a sus hermanos, vendiendo golosinas y ya desde entonces desarrolló una facilidad y una preferencia por las ventas, una habilidad innata casi por aquello de vender. Y comprendió que el dinero, hacer dinero está al alcance de todo el mundo. Si comienzas a vender cosas, a vender, dominas el arte de las ventas y empiezas ya desde pequeñito, desde pequeñita a interesarte por estos menesteres. Además, esto siempre conectado con el ahorro, por supuesto, no se trata de ganar y ganar, sino que al final una fortuna se hace en combinación de dos elementos básicos, tanto ganar como invertir. También fue importante para Rockefeller terminar sus estudios de contabilidad, además trabajando como repartidor, él siempre tenía trabajos adyacentes a sus estudios, siempre tuvo trabajo, siempre trabajó, vamos. Y comenzó a trabajar en una empresa de granos como auxiliar contable, una empresa de granos y materias primas. En este punto de su historia se sabe que Rockefeller nunca acudió a bares ni a cantinas, se concentró 100% en su trabajo. Digamos que era una persona con disciplina militar, a pesar de no haber acudido nunca a la milicia. Para Rockefeller lo más importante era siempre su trabajo. Empezaba a las 7 de la mañana, se iba a las 10 de la noche e incluso reclamó a su jefe más dinero o más sueldo porque trabajaba muchísimo. El segundo punto o la segunda enseñanza que nos enseñaría hoy en día Rockefeller es que para obtener resultados extraordinarios tienes que hacer esfuerzos extraordinarios. Esto viene en relación con el punto anterior y Rockefeller lo tenía muy claro, es decir, nada de fiesta, nada de salir y simplemente esfuerzo, trabajo, tesón, perseverancia y constancia. Se privó de todos los socios, de todos los lujos, se privó de todo y terminó montando su propia empresa de granos y materias primas con un compañero de trabajo. La tercera enseñanza que nos brinda Rockefeller es que tú también tienes que hacer lo mismo, tienes que buscar tu propio camino, no esperar a que los planetas se alineen para comenzar tu propio negocio porque nunca vas a encontrar el momento perfecto. El momento perfecto es ahora, no esperes a mañana porque no sabemos lo que vendrá mañana, hay que empezar hoy. Y comienza una vez hayas adquirido un poco de experiencia y dedícale todo tu esfuerzo, tu empeño, tu trabajo y tu perseverancia, tu esfuerzo, tu capacidad. No entregues toda tu vida a los demás siendo empleado como empleado porque luego te vas a quejar de que no tienes dinero y no podrás hacerlo, no podrás quejarte porque realmente has depositado la responsabilidad de ganar tu dinero o de ganar suficientemente dinero, suficiente, en que otros te paguen. Entonces realmente para tener la responsabilidad propia de ganar todo el dinero que tú quieras, de no tener limitaciones, tú tienes que tener tu propio negocio. Cuando depositamos esa responsabilidad en otros y tenemos jefes o somos empleados, estamos supeditados a ganar una cantidad X realmente. Más de ahí no va a poder ser, nadie va a tener un ascenso, un aumento de sueldo todos los meses ni un ascenso. Entonces si no quieres tener límites en tu negocio, en la capacidad de ganar dinero, tienes que tener tu propio negocio, ser tu propio jefe. Después seguimos con la historia de Rockefeller. Este señor vende sus propias acciones de la empresa que creó con su compañero de trabajo de granos y materias primas e invierte este dinero en una refinería de petróleo y lo hace porque se da cuenta de que en ese momento el alumbrado de las calles, estamos hablando de 1864, funcionaba a base de queroseno, de lámparas de queroseno que era un derivado del petróleo. Entonces Rockefeller se da cuenta e invierte el dinero que gana de vender esas acciones de esa empresa que primeramente creó en su primera refinería de petróleo. Y aquí viene el cuarto consejo que nos daría Rockefeller es de estar siempre identificando nuevas oportunidades de negocio, nuevas fuentes de ingresos. No porque tengas un negocio exitoso va a ser siempre así, tienes que seguir identificando nuevas oportunidades, nuevas fuentes de ingreso porque es posible, es probable que la fuente que hoy en día te da todo el dinero que tú necesitas al día de mañana no esté o haya cambiado porque el mundo cambia muy deprisa y entonces es posible que todo cambie y para el día de mañana tienes que tener otras oportunidades de ingreso, otras opciones, otras fuentes de ingresos. Es mejor diversificar e invertir en otras fuentes de activos, otras fuentes de ingresos. ¿Qué hizo Rockefeller? Bien, adquirió poco a poco todas las refinerías de Cleveland, se hizo con todas las refinerías de petróleo de Cleveland. Pese a ello nunca vestió con trajes caros, no era ostentoso y dejaba poca propina cuando iba a los restaurantes. Digamos que tenía hábitos de austeridad. El quinto consejo, la quinta enseñanza que es que pese a que ganes mucho dinero o más dinero, no incrementes tus gastos. Esto es muy importante y mucha gente falla aquí. Cuando empieza a ganar más dinero aumenta sus gastos y esto hace que se desbarate un poco el balance entre gastos e ingresos. Puede desequilibrar un poco el equilibrio ese que estamos consiguiendo. Hay un concepto que se llama preservación del capital y es muy importante porque hay que mantener ese capital. No podemos permitirnos perder o derrochar porque a la larga luego... A ver, hay que tener claro que el valor del dinero cuando no lo tenemos es igual de importante o tenemos que tener ese valor del dinero presente tanto cuando no lo tenemos como cuando lo tenemos. No podemos derrochar y no darle valor al dinero cuando ya lo tenemos, siendo que cuando no está le hemos dado o vemos ese valor. Hay que seguir manteniendo el valor del dinero aunque lo tengamos. Al final Rockefeller demuestra en su historia, vamos punto por punto, en este momento Rockefeller se hace con todas las refinerías de Estados Unidos. Demuestra sí que es un gran administrador, demuestra que sus estudios de contable hicieron mella en él. Y la siguiente enseñanza que él nos trae, que sería ya la sexta, es que te hagas con un buen contable. Contrata un buen contable para tu empresa, para que tu empresa tenga éxito. Porque un buen contable es el secreto del éxito para las empresas. De este modo, para Rockefeller es la primera persona que tienes que contratar para tu empresa, es un buen contable. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, conceptos tan básicos como la primera inversión que tú haces en tu empresa es, digamos, la que pone a tu empresa en números rojos. Y hasta que esa primera inversión no está saldada, no está amortizada, la empresa no puede generar ingresos. No se puede comenzar desde cero. Si tú has hecho una inversión, por ejemplo, de 60 dólares, de 100 dólares o euros, hasta que tú no hayas amortizado esos 60, 100 dólares o euros, tu empresa está en números rojos. ¿Vale? Aunque esa inversión salga de tu bolsillo. De repente ya no es dinero de tu bolsillo, ya pasa a ser dinero de la empresa. Entonces, es muy importante tener claro esto. Ese capital inicial se convierte en deuda de la empresa, que hasta que no la amortiza y gana lo suficiente, no salda esa deuda. No empieza a generar beneficios desde el primer día. Si haces una inversión, empieza a generar beneficios cuando supera esa primera inversión, cuando la amortiza. Estamos viendo que Rockefeller, al final, controla todo el petróleo de Estados Unidos. Y en ese momento es acusado por el gobierno de los Estados Unidos de ejercer monopolio. Prácticas de monopolio con su empresa, con su gigantesca empresa llamada Standard, en ese momento. También, en ese entonces, otros empresarios intentan derrocar al famoso Rockefeller, pese a no tener tanto dinero como ellos. Hay un empresario que es de ferrocarriles y se asocia con él, porque entonces el crudo se transportaba en ferrocarriles. Y a partir de ahí, mediante esta asociación, este empresario intentaba adueñarse de la empresa, de todo el monopolio del petróleo de Rockefeller. ¿Qué pasó? Que Rockefeller se dio cuenta de que los ferrocarriles no eran imprescindibles para transportar el crudo y se dio cuenta de que había algo, descubrió algo mucho más importante para transportar este crudo, que fue el oleoducto. De esta manera, dejó a un lado, dejó atrás a su competidor, a este socio traidor que quería apoderarse de su imperio, pese a ser mucho más rico que él en esos momentos. Y aquí nos da la séptima enseñanza, y es que hay que ser visionario, observador y observar bien nuestro negocio, porque siempre, siempre, siempre se puede mejorar de alguna manera. Además, hay que intentar no depender de otros y estar muy atento a los socios traidores que solo quieren adueñarse de nuestro negocio y alejarlos de nuestra empresa. La octava enseñanza de Rockefeller es que solamente tienes que asociarte con personas que sean leales a tus intereses o que vayan en la misma sintonía que tú y que aporten el mismo capital que estás aportando tú. Finalmente, el gobierno de los Estados Unidos acusa ya definitivamente a Rockefeller por intento o lo que sea de monopolio. Se dice, o sea, pierde el juicio, es acusado, pierde el juicio. Ya tenía más de 70 años Rockefeller y es obligado a vender la mayor parte de su propiedad a otras refinerías de Estados Unidos. ¿Qué sucede en ese momento? Bueno, sucede que se da la crisis, la mayor crisis financiera de la época, la crisis del 29, donde empresas con acciones que tenían su valor en 100 dólares pasan a valer 7. Entonces llega un momento que está todo por los suelos. Rockefeller, recordemos que acaba de vender parte de su imperio y lo que hace Rockefeller es comprar esas acciones. En unos cuantos años la cosa se soluciona, todo se recupera y Rockefeller aumenta su fortuna en 15 veces. O sea, sus acciones se multiplican por 15. Ahí ya se convierte en el hombre más inmensamente rico de la historia. Además, el único de los pocos que nació pobre y consiguió su fortuna por méritos propios y por ser un genio, porque se lo trabajó a conciencia. Aquí nos quedan las dos últimas enseñanzas de Rockefeller. Recuerda suscribirte y comentarme si te está gustando este tema. No olvides suscribirte, suscríbete ya. Y déjame tu comentario y te cuento las dos últimas enseñanzas más importantes de este famoso genio de todos los tiempos, el hombre más rico de la historia. La novena enseñanza que nos trae respecto a todo esto que le sucede, cuando tiene que vender, cuando es acusado. Imaginaros un hombre de más de 70 años en esa época, era inmensamente anciano. Ya imaginaros qué golpe para él psicológico tener que vender a su bebé pródigo, porque su empresa es su bebé pródigo, deshacerlo y vender la mayor parte del mismo a otras refinerías, acusado por el gobierno y perdiendo el juicio de monopolio. Pero ahí sí que es verdad que al tener el golpe de suerte después con las acciones, y fijaros, se hace 15 veces más rico. Entonces ahí viene la enseñanza. Cuando una puerta se abre, cuando una puerta se cierra, otra se abre. Y hay que ver siempre la parte positiva en la adversidad. Si Rockefeller no hubiera estado atento, optimista, receptivo, no hubiera visto la oportunidad y Rockefeller aprovecha esa oportunidad. Entonces hay que estar siempre con la actitud positiva, pese a la adversidad, porque siempre, siempre, siempre se abre una puerta y de nosotros y de nuestra actitud depende el verla. Estar ahí disponibles, capacitados, con nuestra actitud abierta para poder verla y aprovecharla. Y el último consejo a enseñanza de Rockefeller es que hay que tener conocimientos de inversión, de economía y de finanzas. Muy importante si te vas a dedicar a estos menesteres, y aunque no te dediques, es decir, siempre es importante para la vida en general tener conocimientos de finanzas, de inversión y de economía. Porque nos movemos, porque usamos el dinero, aunque tú digas, no, es que a mí no me hace falta, yo realmente no. Claro, sí que te hace falta en el momento tú vas a la tienda y pagas, es decir, siempre te va a hacer falta. En el momento tienes que necesitar de usar el dinero, siempre que uses el dinero, tú necesitas tener conocimientos de finanzas, de economía y de inversiones. ¿Por qué? Pues porque si usas el dinero, tan importante es ganarlo como saberlo mantener. Y para mantenerlo y incrementarlo necesitas invertir. Entonces es muy importante saber en qué vas a invertirlo. No lo vas a invertir sin saber en qué lo haces, ¿no? Entonces todo tiene su consecuencia, todo va enlazado. Es muy importante aprender sobre estos conceptos, aprender sobre esto para saber cómo funciona el dinero. Entonces, si has llegado hasta aquí, te doy las gracias, te aconsejo que te suscribas porque estoy subiendo vídeos todos los días y pueden ser de tu interés para ayudarte en tu vida diaria y para mejorar. Coméntame qué es lo que opinas, cuál es tu caso, qué crees que pasó con Rockefeller, por qué crees que tuvo tanto éxito y tanta suerte. Muchos dirían que fue suerte, otros dirían que fue trabajo, trabajo duro, empeño, confianza y perseverancia. Coméntame lo que te parezca, lo que te apetezca. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!